¿Qué se está haciendo en el IDIT actualmente? A raíz de esta pandemia que se ha desatado, en el IDIT hemos realizado una tarea que hemos ya realizado en ocasiones anteriores. Durante el terremoto del 17 y que se cayeron muchísimas casas en Pilcaya, aquí mismo en Puebla, el IDIT junto con la Esperanza del Mañana y Bambú Puebla nos juntamos para hacer un diseño y construcción de albergues temporales para toda la gente que perdió su casa. Es la ocasión ahora durante la pandemia que estamos ayudando a ser equipo protector médico para enfermeras, para doctores, para camilleros, para todos aquellos que tengan cercanía o que tengan contacto con la gente que está enferma. Son nuestra primera línea de defensa y es a la que nos van a cuidar si enfermamos. En todo el mundo se está utilizando impresión 3D, se está utilizando formas de fabricación digital. Nosotros decidimos hacer un diseño que fuera fácil de fabricar, que fuera barato y que los materiales fueran ubicos, quiere decir que estuvieran prácticamente en cualquier lado. Y además estimamos que se puede en una cuadrilla de 5 personas, puede hacer alrededor de 100 piezas por hora. Mi rol es encargada de las máquinas. Ahorita el proceso inició como iniciativa nuestro director y pues hicimos el diseño para poder fabricarlas en masa. Sabemos que no existen tantos recursos para atacar ciertas cosas y no estamos tan preparados para esta situación. Y el caso es que todos tenemos la responsabilidad de ayudar aunque sea un poco y ese es nuestro rol. Pues para empezar somos un grupo de voluntarios, estamos aquí por nuestra propia decisión y vamos a hacer donación de todas las caretas. Queremos aportar un poco de apoyo de lo que nosotros tenemos para dar para los que no tienen tiempo y están ocupados ahorita atendiendo pacientes. Y mi rol ahora es ayudar a hacer el ensamble de las caretas, que vamos a estar donando a distintos hospitales en Puebla y esperamos que en México. Lo que nos encontramos tenemos el mismo problema que al parecer hay en todo el mundo. Llegó la pandemia y la mayor parte de los hospitales públicos y privados no estaban preparados. No tenían equipo de protección, no tenían caretas, no tenían zapatos, no tenían cubrebocas. No teníamos muchos equipos que ahora hemos descubierto que son vitales para enfrentar este reto. Con este proyecto estamos evitando que se propague más el contagio entre paciente-doctor. Tenemos igual muchos voluntarios doctores que intentan ayudar, pero si salen infectados es contraproducente. Entonces queremos evitar ese contagio entre paciente-doctor. Tanto en el IDIT como en el Departamento de Ingeniería de la Universidad tenemos un programa de innovación frugal. Esto quiere decir cómo podemos con materiales locales, con tecnología y con el menor costo, cómo podemos solucionar problemas. Y de ahí partimos para realizar este diseño de esta nueva careta. Actualmente en el IDIT la estamos cortando con corte láser. El proceso consiste en cortar láminas de plástico. Tenemos que cortar tiras de dos centímetros para hacer un conjunto de tres. Esas tres tiras se remachan para poder hacer la cinta. Y en ella se inserta la careta que es una mica para hacer tus folders o engargolar y así. Actualmente el IDIT tiene 8.500 metros cuadrados. Están trabajando solo 11 personas de manera espaciada. Por eso es importante que haya más gente trabajando en otros lados replicando estos diseños para poder cubrir la demanda. La situación es rara. Es extraño estar en casa y trabajar en casa cuando no eras costumbre. Sí me siento bien estando acá y estando apoyando para hacer proyectos que beneficien en esta situación. Aportando un poco siento como más energía, como que estar físicamente aquí y sabiendo que estoy haciendo algo bueno para los demás, pues como que me dan más energía, me dan más ganas. Sabemos que podemos estar todos juntos, somos una comunidad. Entonces mantener eso y pues seguir adelante, como siempre hemos salido adelante. Lo que estamos haciendo, así como lo que hicimos en Pilcaya durante el terremoto, es justamente eso, de vernos a las personas. Que la ideología jesuita no solo se quede en las universidades, sino que esté hacia afuera. Ahí donde hace falta, ahí donde se necesita y desde la trinchera que nos corresponde, que es la innovación, el diseño y la tecnología. ¡Gracias!